¿En qué copa del mundo se empezó a usar el actual balón de gajos? En México 1970, Adidas presentó el balón Telstar, primero en utilizar gajos hexagonales. El esférico fue diseñado con 32 gajos en blanco y negro, en lugar del tradicional naranja usado en ediciones anteriores. El diseño del balón era similar en apariencia al satélite de telecomunicaciones Telstar, de ahí que se decidió adoptar ese nombre para el esférico.